Lo celebran los haters de Marvel y de Brie Larson, y es que para nadie es sorpresa que The Marvel se haya convertido en el peor estreno de una cinta del UCM tras prácticamente una década y media desde el increíble Hulk de Edward Norton. Vamos por partes para que no haya malos entendidos, ¿ok? The Marvel tuvo un presupuesto que oscila o incluso supera los 200 millones de dólares, lo normal en una cinta de Marvel, por ende se esperaba que en su primer fin de semana llegue a tener resultados similares a lo visto con Guardianes de la Galaxia, pero solo obtuvo 47 millones de dólares aproximadamente. El increíble Hulk obtuvo 55 millones de dólares, es así que The Marvel le quitó el rótulo del peor estreno del UCM a la cinta de Norton. Ojo, solo tomo en cuenta al UCM, no a las cintas ajenas a este universo. Capacidad Marvel repita lo visto con elementos, que tuvo un inicio desastroso pero pudo recuperar lo invertido para sorpresa de todos. En mi opinión The Marvel es mejor que Capitana Marvel o Miss Marvel, pero palidece en comparación a otros proyectos de Marvel como Shang-Chi, Wakanda Forever, Loki o incluso Moonlight. Tampoco le ayudó la huelga de actores y el trato que le hicieron a Nick Fury y los Skrulls en cierta serie secreta. Ya veremos si la escena post crédito sirve de algo o no, ya que Loki no puede cargar con el UCM por siempre. Tampoco le ayudó la huelga de actores y la huelga de actores y la huelga de actores y la huelga de actores. ¡Gracias!